con Excel, vamos a hacerlo ahora entonces con Excel y otro conjunto de datos Import Dataset, solamente que ahora le voy a colocar From Excel vean bien ahora, ya utilicé SSB bonito, pero ahora vamos a ver con Excel y vean bien que me aparece otra tabla diferente otra ventana diferente, la ventana que me aparece entonces es, sé que tengo aquí y ahora le voy a dar Browse vean bien, ¿por qué es diferente? porque son dos diferentes tipos de archivos Browse y voy a buscar mi información he seleccionado mi archivo muy importante, fíjense bien que la terminación aquí está, ver, XLSX si es un tipo SSB que tratan de L, pues van a tener un problema ahora bien, vean todo lo que tengo acá como les dije, la lectura es diferente, vean bien aquí ya tengo valores faltantes valores faltantes, vamos a probar min, recuerden aquello que hicimos ahora bien, tengo entonces país, que es character me está diciendo, y todos los demás 2005, 2006, 2009, y así sencillamente son años y tengo entonces información double, 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 double que esto era información de desempleo por cierto, información de las brechas entre hombre y mujer en el empleo o el desempleo, mejor dicho hay mayor desempleo respecto a las mujeres aquí por ejemplo 29.6 respecto al hombre y eso es lo que tenemos acá vean bien que ustedes pueden ir corrigiendo si la archivo está en otra hoja otro sheet vean bien aquí que ustedes pueden seleccionar sheet 1 o si o si a mente si quieren seleccionar un rango también seleccionan el rango de que información ustedes tengan en este caso vamos a ver si está completo no tengo que seleccionar nada más si ustedes quieren saltar alguna línea pues seleccionan que línea por ejemplo las primeras tal vez solamente en archivos excel aparece la primera información una esta es información de los países europeos y algo así las primeras líneas y hasta la quinta fila entonces ustedes aparece la información en la tabla que ustedes quieren le colocan skip los na como quieren que sean tratados pues nada como nada así lo vamos a dejar y aquí está lo que nosotros vamos a necesitar lo voy a copiar desde ya control c lo que vamos a nosotros necesitar import y aquí le tengo la información vean bien que nada me aparece desde ya lo puedo detectar que esa información faltante ok friends en friends metropolitan así que vamos a tener que utilizar friends metropolitan si nosotros queremos uno de ellos vean bien y ahora vamos a ir a copiarlo lo voy y lo copio acá entonces mi archivo es mi archivo excel también esto es un comentario lo coloco acá muy importante también vean bien que es esto library entonces muy importante library son las bibliotecas que se utiliza R es un programa que se basa mucho en bibliotecas se basa mucho en bibliotecas como respaldo porque muchas personas pues están proveyendo información y diferentes funciones algoritmos a R entonces vamos a estar llamando a diferentes bibliotecas pero como vamos a llamarla pues así library el nombre de biblioteca read excel en este caso si no lo tienen instalada pues les va a aparecer un error cuando ejecuten pero como entonces yo necesito una biblioteca en especial como hacer una instalación entonces venimos acá tools install package vean bien package y entonces se va necesitan una conexión a internet por cierto necesitan que estar conectado a internet para poder descargar la información entonces vean bien aquí ya está donde se va a guardar la información y yo por ejemplo le quiero colocarle ggplot a continuación R me va a mostrar una lista de valores con respecto a esto vean bien que ya me apareció ggplot2 como una sugerencia ¿verdad? vean bien que hay diferentes que se llaman ggplot pero la que yo quiero en especial se llama ggplot2 y entonces ya me aparece acá me aparece aquí desde ya la biblioteca que yo quiero y le dan install y dejan que se instale luego una vez instalado ok le dan install aquí por supuesto ya la tengo instalada y entonces le colocan aquí library y le van a colocar la biblioteca que ustedes quieran por ejemplo ggplot2 y le vamos a dar entonces lo que voy a hacer a continuación esto lo voy a quitar por supuesto no lo necesito ahora pues un ejemplo read excel bookstore una vez ya hayan instalado tienen que colocar aquí library el nombre de la biblioteca que ustedes necesitan instalar vean bien que esto ya está en nuestro caso ejecutado una vez entonces he ejecutado mi carga de la biblioteca como es read excel en este caso yo puedo utilizar reutilizar este código ya no necesito venir al import dataset y vamos a ver entonces nuestra información lo que convierte este código se está sesión me ingıldı